Bien, ¿qué actividades de invierno tiene preparado el municipio en los barrios? La verdad le presentamos una propuesta nueva al intendente, que es hacer algo que se nos complica de los chicos que hacen en vacaciones inviernos. Así que le hicimos una propuesta al intendente de recorrer las sedes vecinales de los distintos barrios de nuestra ciudad con una propuesta que viene con Zumba Kid, que la va a solicitar Matías Aguilera, después una actividad de clases también de baile de Control Dance, los chicos que también tienen un talento impresionante, que es de 15 minutos, después la proyección de una película infantil y con, para los más chicos, espacio para pintar dibujos, ¿no? Después terminamos la jornada con la colaboración de los presidentes de barrio, porque esto no se puede hacer sin el apoyo de los presidentes de barrio, que es chocolate y torta frita para los más chicos, ¿no? Bien, mañana arrancan en Parque Oeste. Mañana en Parque Oeste y así sucesivamente por todos los barrios, porque me parece que tenemos que tener esto, lo que yo decía, tratar de entretener a los chicos en vacaciones e invierno, con recreación, pero no olvidarlo que también desde la dirección, trabajamos también en la postura escolar y en el secundario, para los más grandes, y espacio de recreación para los más chicos. Bien, ¿las clases de apoyo para el secundario se están dando en el gimnasio municipal? No, se están dando también en los barrios, en diferentes horarios, no complementamos con esto, no le molestamos, pero también seguimos para los chicos que tienen que rendir materia en esta época, ¿no?